La Vuelta de Kitty La Vuelta de Kitty La Vuelta de Kitty De eso que bailamos todas las bebés Pepe reito, pepe perreito Pepe reito, pepe perreito Pepe reito, pepe perreito De eso que bailamos Contra la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow, caro, you know how it do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca en mami No soy como tú Me robo el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta Andamos sueltas y soy el arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya Fuera, que me refalla ¿Cómo? Al que no le gusta que se vaya Pepe reito, pepe perreito Pepe reito, pepe perreito Pepe reito, pepe perreito De eso que bailamos Con el era DJ Pepe reito, pepe perreito Pepe reito, pepe perreito Pepe reito, pepe perreito De eso que bailamos Contra la pared